El inconveniente que estamos teniendo es una ley nacional que está en vigencia y el gobierno nacional no cumple y el gobierno provincial no reclama tampoco. Entonces, partiendo de esto, como bien decía Molina recién, nosotros consideramos que esta medida es totalmente inoportuna. La verdad que hoy se le está pidiendo al productor que haga un esfuerzo y la verdad que hoy el productor no puede hacer ningún esfuerzo y consideramos que, como está la situación dada, hay muchos productores que están abandonando su producción y su finca. Entonces, digo, partiendo de esta situación que ustedes es de público conocimiento, el incremento que ha habido no solamente en diferentes insumos que el productor requiere para poder trabajar su finca, como es el gasoil, los agroquímicos que van mano del precio dólar, sino también algunas otras cuestiones fundamentales como es el precio de la tarifa eléctrica para el riego agrícola, que entendiendo que estamos en crisis hídrica, hay muchos productores que utilizan sus perforaciones. Entonces, el planteo nuestro es, como hoy está planteada la ley, el peronismo adelanta el voto negativo. La verdad que vamos a insistir y tratar de que los diferentes sectores puedan ser consultados. Esto no lo decimos nosotros, sino las mismas cámaras del resto de la provincia se han manifestado que no han sido consultadas la ley. Hay muchas instituciones en el resto de la provincia que están en contra. Y bueno, la verdad que invitamos al resto de las instituciones a que participen mañana a las 10 de la mañana en la Comisión de Economía y Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde la intención es sacar una ley, pero que esté acorde a la realidad de los productores. La polilla ingresó hace un par de años, en donde lamentablemente es de público conocimiento, ingresó por máquinas cosechadoras. Y la verdad que sí, que hubo un incumplimiento, una falta de control. Como así también reconocemos eso, también ponemos en valor que la campaña del año pasado del Iscamén fue muy buena, digo, porque se asignó los recursos presupuestarios correspondientes. Y la verdad que si este año y por dos o tres años más no le damos la misma continuidad y capacidad de trabajo en conjunto con los productores y diferentes instituciones, la verdad que lo del año pasado de nada sirve, es retroceder.